Bueno, el juego de anoche fue un juego bien interesante para nosotros. Cogimos una ventaja temprana en el juego, en el primer inning 2 a 0. Lamentablemente, Hernández tuvo sus problemas en la loma. Solamente lanzó tres innings y le dio oportunidad a ellos a volver otra vez al juego. Pero de verdad, estaba bien contento con la reacción de los muchachos. Aunque caímos atrás por tres carreras, vivimos y tratamos el juego. Ale Fernández hizo un trabajo fenomenal para nosotros anoche. Y lamentablemente, Efraín Nieves cometió unos errores por encima del plato que le costaron para dos horrones. Pero sobre todo, de verdad que fue un juego bien excitante y una buena reacción de los muchachos.